Un fuerte incendio se registró en la colonia Morelos, en donde una persona resultó con algunas lesiones. Según las primeras investigaciones, un trabajador se encontraba soldando el radiador de un vehículo Chevy, el cual traía la manguera suelta tirando la gasolina, causando que una de las chispas ocasionara que prendiera el vehículo. Al lugar acudieron elementos de bomberos, quienes hicieron maniobras para poder sofocar el siniestro, mientras que paramédicos atendieron al soldador que sufrió quemaduras en el rostro y manos, pero no ameritó el traslado. Al lugar acudieron propietarios del vehículo incendiado, quienes se pusieron agresivos con los diferentes medios de comunicación, como lo muestran las imágenes en donde el señor Elías Leos Rocha agredió a una reportera, quien le intentó quitar su cámara para borrar las imágenes. Finalmente, elementos de policía municipal detuvieron a don Elías y a Rodrigo Bone, quienes fueron llevados a los separos de la comandancia y serán puestos a disposición del Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.